¡Suscríbete! 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 Justo como decía Ricky, la periodista Lourdes Mendoza aseguró haber tomado las fotografías este sábado, mismas que dio a conocer en su cuenta de Twitter. Mendoza fue señalada en la denuncia de hechos que Lozoya presentó el año pasado por supuestamente haber recibido una bolsa Chanel para mantener su apoyo al exsecretario de Hacienda Luis Pilegrano. O sea, a esta señora le ardió que le bolsearan literal, que le balconearan con la bolsa. Sí, y aparte dijo, ¡ay no, ese Chanel no existía en México! Esa es parte de la acusación, que Chanel todavía no estaba, todavía no habría en Polanco. Sí, eso fue lo que dijo. Sin embargo, la señora esta Lourdes negó la acusación y dijo que la tienda en Polanco, donde supuestamente fue comprada esta bolsa, no existía en las fechas señaladas por Lozoya. Y es que es la única, Chanel, donde se puede comprar la señora Lourdes. Así es. La única tienda. No, pero, 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 qué casualidad que estaba ahí. No, es que alguien le ha advertido el finazo. Obvio no estaba ahí. Ahorita ella no sacó las fotos. Esa es la disyuntiva. Eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que pasó en las redes. A ver, las redes se fueron por dos lados. Espérate, es que también fue mencionada por presuntamente haber solicitado que se le pagara la colegiatura de su hijo. Es que sí sería un parote. Es que también, señora. Es que yo ese sí lo aceptaba. Oiga, pero ahí le va. Pero mete el liceo también usted. La disyuntiva de Twitter fue la siguiente. Unos se fueron por, como dice el GAP, si tomó ella o no la fotografía. O le dieron el pita. Y los otros era de, oye, ¿por qué está ahí si según esto está en arraigo domiciliario? Eso era el rollo. Pero déjame decirte, ahí te va. En ningún momento los haya tenido arraigo domiciliario. Para eso trae el brazalete. Es decir, y eso fue un poco lo que dijo el presidente y vamos para allá. El problema que Lourdes dijo, obviamente en los ciros de micrófono, en los ciros de micrófono, en los micrófonos de Ciro Gómez le iba, ella platicaba que el problema que ella, le mandaron la foto, o sea, le dieron el pitazo el GAP. Sí. Como cuando tu ex, ¿te acuerdas? Lo trato de olvidar. Como que ella veis cuando íbamos en Insurgentes, ¿te acuerdas? Esa fue una. Y ella se arrancó a tomarle foto. Te voy a decir por qué. Porque ella demandó a Lozoya y Lozoya argumentó que por tener el arraigo domiciliario no había podido ir a presentarse a un juez. Y es mentira que tiene un arraigo domiciliario. Entonces lo que quiere... ¡Emilio! ¡Emilio! Sí, de hecho... ¡Sal! ¡Sal, fiscal! De hecho sí le dijo algo. ¡Esto se esconde al fiscal! Sí, 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 de hecho algo. Pero el tema es que Lourdes quería la fotografía para que sus abogados siguieran el proceso y... Pero el señor no es prófugo. No, 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 no lo estoy defendiendo. No puedes salir del país. No puedes salir del país. Pero está siguiendo su proceso en libertad. Sí, sí, sí. Y por eso trae su brasilete, trae el grillete. Pero eso te impide, Víctor, reventarte unas enchiladas en el sangre. Claro que no, no. Bueno, ayer era a Lozquito, porque es chino. Sí. Bueno, un arrocito con... Un arrocito. Con platanito. Un arroz con platanito. El rollito primavera. El rollito primavera. Su arroz con platanito, que es un lenteja. ¿Cómo se llama él? Oye, ¿cómo se llamará el rollito primavera en China? También primavera, pero en China. O sea, chinchón. No sé cómo se llama en China. Bueno, en su mensaje, la columnista señaló que aún con brazalete criminal, el confeso Emilio Lozoya Austin, se da la gran vida. ¿Ese es el ardor? ¿Lo entiende entonces? Sí. Bueno. Unan de las Lomas, obvio, es un restaurante muy exclusivo. Gracias a la protección. ¿Tú has sido el lab? No, fíjate. No, pero... Vamos, güey. No, güey. A ver, porque esa fue la tercera, ¿eh? Ahora la raza de dinero ya no quiere ir al Hunan. ¿Qué por qué? ¿Qué por qué defiende? ¿Qué tiene que ver el restaurante? Es que no quieren ir, lo comentaron en tu grupo de ricos de WhatsApp. No, no. No, 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 no. No, fue el Max Keiser. Sí. El Max Keiser agarró y dijo, voy a sacar este restaurante. Mi familia no va a ir. Pues, ya, 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 ya. Yo el viernes fui al bar de Samos con una chancluda que luego se quedó de dormir, güey. ¿Al dos por uno? ¿Al de las seis? ¿Y no le piden nada a estos payases? ¿Con una chancluda que hayas de noche? De esas... De esas que piden de a cuatro tragos. Pero como esas por una... Oiga, pero antes de que esto se ponga bien peor, déjeme decirle que obviamente el tema llegó a la mañanera. Obviamente. Y el presidente López Obrador, fíjense, yo no sé si esto es defender, mi hija. Ojalá hay un día que te agarren con las manos en la masa, te pueda defender como yo. Dios quiera que no. Otro día, sí. Otro día que te agarren con las manos en la masa. Ojalá te pueda defender como el presidente, defiende a Emilio Lozoya. Ya que el presidente aseguró que si bien, ojo aquí, no es ilegal que Emilio haya acudido a un restaurante, lo que sí es inmoral. Fue una imprudencia e incluso dijo que Lourdes, la que le tomó las fotos, hizo un acto de provocación hacia Emilio Lozoya. O sea, yo lo entendí al revés, yo entendí que dijo que Lozoya, lo que hizo Lozoya al salir a cenar a un restaurante caro es un acto de provocación. No señor, no señor, ahí te va. Porque lo que el presidente dijo, lo que él argumentó, dijo que esta persona, Lozoya, está ayudando, sacrificándose contra la corrupción. Por la corrupción. Por la corrupción. Porque él es capaz de develar. Pero él, él, ¿con qué pagó? ¿Con dinero de AMLO? Lo invitaron, lo invitaron. Es dinero de Pemex. Él no puede pagar porque sí. No, pero sí tiene sus cuentas congeladas ahorita. Entonces lo han de haber invitado. O sea, a mí me molestaría que me hubiera pedido para pagar, güey. Pero pues es la lana de Pemex, güey. ¿Y Pemex de quién es? De todos los mexicanos, güey. Pídase doble pescado, señor. Lozoya, miren, por mí, por mí se le atragan. Mira, cuestionado sobre la circulación de estas fotografías, AMLO reiteró su confianza en Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, para que haya justicia expedita. Y añadió, ojalá y la fiscalía informe sobre este asunto. Y es real lo que dijo, ¿eh? Literal sí dijo que este señor, Emilio Lozoya, está apoyando porque se atrevió a develar lo del sexenio pasado e inclusive el antepasado. Sí, se atrevió luego de que lo arrestaron y lo extraditaron, sí, por supuesto, sí. Bueno, pero ya en otros temas, ya dejemos esto. Ya, 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 hambre. Y en temas menos importantes, la secretaria de Energía, Rocío, ¿cómo le dices? Nahal. Nahal. Trató de explicar, porque, vamos, ella no entiende qué onda con esto. Trató de explicar mientras trataba de entender. No, el viernes estuvo con Aristegui, qué bárbara, qué bárbara, o sea, no tenía idea. Aristegui le decía, no, pero para no meternos, ella le decía Aristegui. Se quedaba así, no, 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 decía Rocío, para no meternos en cosas técnicas. Y Aristegui le decía, no, no, explíquenos las cosas técnicas. No, métase, zambúllase. No lo veo necesario, no, por favor, es que sí tratamos de entender, explíquenos. No, 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 eso es ahorita, no importa, güey, no, no, no entendía qué estaba pasando. ¿Te das cuenta de Chumel cuando llega sin leer el guión? ¿Chumel? Bueno, pero mira, Rocío Nahle trató de explicar en la mañanera que la iniciativa de reforma eléctrica consta en la modificación de los artículos 25, 27 y 28, cuando le preguntaron cuáles son esos, dijo, unos. Los que están después del 24. Los que están después del 30. Los que están después del 30, sí, tantito más adelante. Y que entre esos artículos, pues, destaca que la CFE pasará a ser un organismo ya del Estado. Y ya, eso fue lo más que alcanzamos a entender. Bueno, que le dijeron que... Pues, precisamente esto que dijo es que va a ser la CFE un organismo ya del Estado responsable de la electricidad y del sistema eléctrico nacional en su planeación y control. O sea, ya, 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 ya. Vamos a un pequeño corte, ahorita seguimos explicando o tratando de explicar cómo revolucionarle. No se vaya, señora bonita. Usted queda en la Radio de la República. No se vaya, señora bonita. No pasa nada. Ani, ¿no vino Uriel? Sí, ahí está, mira, ahí está. ¿Viene solita? No, ya, Gab, Gab, déjale en paz. Híjole. No. Uriel, Uriel, súmano. Súmano de sillas y todo, chiquita. ¿Qué dice la gente, señor Ribón? Dice, oiga, don Gab, ¿su ex sí era tóxica? No, 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 todas han sido. Todas han sido excelentes personas. De las que me acuerdo han sido excelentes personas. ¿Tú también les dices difuntas o no? No, 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 difuntas solo hay una. Dice, no, pues a todos los chupo y no me ha pasado nada. Entonces no era tóxica. Dice, no pueden poner bien un acento y quieren manejar la CFE. Ah, el caso de la Martínez, ¿verdad? Martínez, Virginia Iffy. Dice, chicos, Alex Ramírez, hoy es mi cumpleaños. Si fueran tan amables y una felicitación. Felicidades, Alex Ramírez. Y queda a su disposición el cordial murciélago. Qué sabroso. Dice, ahora que no es Tosvaldo. Sí podemos hablar tranquilamente sobre el cambio de horario. Gran discusión, ¿eh? Gran discusión. Muy álgida, muy álgida. Yo la verdad ni... Muy álgida la discusión. ¿Te la perdiste, Miguel Gavet? Sí, lamentablemente. Qué lástima, güey. Qué lástima. Has que interrumpen al explicando esos horarios. Saludos a Chumi Bebé y a vos donde quiera que andan. No, es que como ustedes saben, oiga, por cierto, si nos pueden acompañar hoy a las 8 de la noche en el Pulso en Vivo para que no se le olvide. Andan grabando los sketches. Sí. Y para poder salir a tiempo, entonces ellos se ponen a grabar sketches y al guión, hacer el guión, porque Osvaldo es el guionista. Y ya después de ahí lo sacan. Me tuvieron que atropellar para poderlos ver en vivo, dice Bruno. Bruno, también a las 8 lo tenemos en vivo. Sí, sí. No era necesario. Y mañana, ¿eh? Mañana también salimos. Mañana también salimos. Sí, sí. ¿Qué vas a decir? Toda la semana. Oye, le mando un saludo a mi mamá. Que por aquí anda mi mamá. Que anda en Chihuahua. Anda en Chihuahua. Saludos a mi mamá. Y saludos a mi mamá también. ¡Venca, Moreno! Hoy habrá pulso, sí. Ocho de la noche. YouTube.com, diagonal. El pulso. Recuerde totalmente en vivo. Esta hermosa escenografía que ve detrás de nosotros. Ahí la está. Ahí la está viendo. La esperamos. No se olvide a las 8. Va a estar. ¿Cómo le hago para ir al pulso, señor Moreno? Claro que sí. Si usted quiere o tiene alguna vuelta a la Ciudad de México, máquina501.mx, diagonal, pulso en vivo. Repito, máquina501.mx, diagonal, pulso en vivo. Lo único que le pedimos es totalmente sin costo. Lo único que le pedimos es la prueba COVID por... Sí, por favor. Al menos 48 horitas. Mire, le va a servir para venir al pulso y también le va a servir para respirar tranquilo. Ay, no tengo COVID. También sí quería ir al UNAN o UNAN. Acá nos preguntan cuál es el link para hoy a las 8 p.m. YouTube.com, diagonal, el pulso. Ah, saludos a TikTok también, que nosotros estamos en vivo en TikTok. Ay, oye, TikTok siempre salimos también en TikTok. Sí, ya somos TikTok. Saludos a TikTok. A saludos a todos. A la vez le hacemos unos bailes. No, es cierto. No, vamos a ver. Unos bailes. Dice la tía Ricarda. ¿Qué es la tía Ribona? La tía Ribona. Sí, es la nueva, la nueva tía. Oye, qué bonita peluca. Sí, sí, sí. Estaba bien padre, güey. Me la llevé a Querétaro para no guardarla aquí. Sí, la hubieras dejado aquí. Sí, la hubieras dejado aquí como la de tu papá también. Dice, mira, aquí por ejemplo Daniela dice, nos vemos el otro lunes en el pulso en vivo. Saludos. Saludos a Polo que está aquí. Saludos a Polo que está aquí. Que cumpleaños también. Saludos a Polo que está aquí. Feliz cumpleaños, Polo. Feliz cumpleaños, Polo. Dice, ya llené mi formulario para el 18 de octubre. ¿Cuándo me llega el correo de confirmación? Hoy es 11. Mañana mandan los del jueves y el viernes mandan los del lunes. Más o menos para que ustedes sepan. Sí, sí, sí. No se esperen. O sea, dos días antes de tu 48 horas empezamos a hacer la confirmación. Dicen... ¿Irán los hoy al pulso? Puede ser, ¿eh? Porque no hay nada que lo impida. No hay nada que lo impida, sí. Dice, aquí a los estudios de Radio Fórmula. ¿Chumel fue a leyendas? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Hizo un capítulo con leyendas, con... No, pues, Gave, bueno, es la productora, pero... Saludo a Gave. Saludo a Gave. Que vaya los hoy al pulso, ¿no? Oye, que va a ir el presidente de la ONU, ¿vieron? Ahora sí va a ir, güey. A preguntar qué hacen o qué. Oiga, ONU. No tienen llamadas perdidas. Necesito medicinas. Dice, nos vemos al rato con el pulso del vivo. Muchas gracias, Edgar. Dice Jonathan, dice, yo soy de la ciudad de Mx. Pues ahí, Maita, ahí ve este pulso en vivo. Muy bien. Mándame un saludo, Edgar Ramírez. ¿Cómo no? Un saludo, Edgar Ramírez. Desde Ciudad Juárez. Y Bad Juárez. Oiga, muchísimas gracias también a los que fueron a ver agotados. Estaba platicando con Chumi, que estaba... Ah, le fue muy bien. Que le fue muy, muy bien. Muchas gracias por haber llenado el Teatro de los Héroes y el Teatro de Juárez. La verdad, está muy, muy contento. Dice... Edgar, necesitamos sus risas francas y sinceras en el pulso. ¿Cómo le hacemos? Híjole, perdón, pero alguien tiene que estar barriendo el... Es que no me da risa. Es que eran fingidas, es lo que usted no sabe. Alguien tiene que estar en la trastienda barriendo, muchachos. Y ese es mi jale, entonces... Va a ir a buscar ocho. Ya vamos a empezar, ¿eh? Y que le dice que va a hablar de corrupción con la ONU, sí. Señora bonita de Anonymous, ¿quiere desbloquear contenido de otros países? Ya está harta que le digan que su temporada favorita de Glee no está disponible en el tercer mundo. Con la VPN de Surfshark puede acceder al contenido del mundo mundial. Deje de resignarse a las clases de la CEP por tele abierta y conecte a los chamacos a lecciones de historia con la mismísima reina Isabel. Y además, con el código CHUMEL. Obtenga un descuento del 83% y tres meses extra gratis. Escuchó bien, 83% de descuento. Si fuera más barato, sería un engaño. Entra a surfshark.deals-chumel y contrate ahora la mejor VPN del mercado. Ya estamos de regreso, señora bonita. Nos quedamos platicándoles sobre, pues, lo que aconteció este fin de semana. Le decíamos de Emilio Lozoya que se fue a Cacunadas de Norras y lo agarraron ahí en el Hunan. Este, el presidente dijo que traer en Norras no es ilegal, pero es ilegal. No fue eso, dijo que estén bien terzas, no es ilegal. Ah, ya, ya, ya. Y luego, después de ahí, nos quedamos en la mañanera intentando explicarle cómo lo intentó Rocionale y no lo logró. Le estábamos platicando justamente sobre la reforma energética y que ya se aprendió los tres artículos, Milga, los tres artículos que hay que modificar. Ya se le olvidaron, solo sabe que son antes del 30 y después del 25, 24. Por ahí andan, oye, pero, y justamente ahí nos quedamos porque, a ver, dijeron una cosa que no es menor, ¿eh? Es que la CFE pasará a ser un organismo de Estado. Es decir, antes, Milga, porque yo sé que tú no le entiendes este pedo. Yo no sé de las políticas. Yo te lo explico, para eso me entiendes. Claro. Era una productora del Estado, era una paraestatal, esa es una, ¿ok? Ahora, la CFE van a juntar todas las microempresitas que tenían porque tenía CFE Transmisión, tenía CFE Capital, van a ser la unión de todas y van a tener el control para manejar, ojo, para manejar todo el sistema eléctrico nacional. Sí está cañón, ¿eh? Sí está cañón, a mí sí me da miedo. Que aquí le bronca es que estas microempresitas, había algunas que eran independientes de la CFE, que eran las que calificaban quiénes podían producir energía. Entre esos estaban los que producen energía limpia, que son los que López Obrador no quiere, los de los molinos de viento, los de las plantas solares, etc. ¿No es un monopolio también esto ya, entonces? Ah, dijeron que no, porque nomás vamos a manejar el 56%, el otro 44%, el otro 44% si lo van a... Se especifica en la reforma que el 56% tiene que ser producido por la Comisión y el resto comprado. El resto comprado, esa es una. Y otra es, corrígeme si no, Rebón, se ve que tú sí le sabes mucho a esto. Se ve que tú... Es que yo sí le puse atención a Nale. Tú sí le quisiste entender, a Nale. Le quisiste entender, ahí te va. Y es, entonces si es constitucional, tienen que tener diputados, senadores, más aparte mandarla a los estados, ¿no? ¡Ah! No, es una u otra. ¿No viene acá? ¿Salud? ¿Sí? ¿Qué salud? No, es una u otra. Para hacerlo constitucional se puede aprobar en varios estados o se puede aprobar por diputados y senadores. No se pasa a las maras de la... No, no, no. Eso es el que trae energía, Rebón. Ya tienes el porte. Y no la... 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 Y las manotas que tienes. Bueno, además, como le decía, Nale explicó que la CFE trabajará como una sola empresa integrada y estará a cargo de la generación, distribución, transmisión, comercialización, procura coquetearme más, ventas y otras cosas, es decir... Pero no es monopolio. Si la CFE no podía, de verdad, la CFE no podía antes, de verdad, Tren, con una organización de este tamaño, ¿vas a la poder? Un poco Calderón les dejó el camino ya barridito cuando desapareció Luz y Fuerza del Centro, eh, digo, no sé. Sí, no sé, no sé, no sé. Las cosas buenas, señor. Comí toda la vida de Comisión Federal de Electricidad, mi padre fue ingeniero toda su vida. Ah, ¿tu papá es el trabajo en la CFE? Sí, 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 y se siente feo que esté pasando este asunto, eh, o sea, finalmente los beneficios no van a ser para uno, como dicen. No, como siempre. Miren, miren, vamos a resumir la lamentada reforma. Resúmeme la, Gabriel. Aquí es quién se queda con el pastel, pero no vamos a ser nosotros los usuarios. O sea, los azules se pelean con los rojos, con los tricolores, pero realmente lo que tratan de hacerse es repartir un pastel que existe, que saca lana, y aquí la cosa es quién se queda con más de esa lana. Y yo te voy a decir quién es, es el presidente Andrés Manuel. En este caso sí. En este caso puntualmente se les está acabando la lana para el Tren Maya, para el aeropuerto y para todos sus gastos, y van a ser una caja chica con la CFE para empezar a gastar. Así es, los empresarios no quieren perder lana, esa es su chamba, no perder lana, por eso tienen. El gobierno quiere lana, esa es su chamba, siempre ha querido lana. Entonces, aquí los que vamos a quedar en calzones, como siempre, va a ser Ribón, va a ser Ribón, y yo formado atrás de él. Como fiesta del pulso, más el Ribón, como fiesta del pulso. Sí, sí, es bien lamentable. Sí, es específicamente eso, ¿no? Y además, no sé si ya les tocaron oír esos spots de te vamos a la tontería que dices, te vamos a regresar la energía eléctrica, vamos a... Y yo así, oye, con tu bolsita. Oye, yo me acuerdo que, yo, perdón, Mielga, pero siempre en la casa, siempre era una mortificación para pagar el recibo de luz. Y más en Chihuahua, si tienes climas. Aquí quedan dos meses esos que llega el recibo, güey, que se te baje la matriz, cabrón. De nada más ver la cantidad. O sea, si eso es regresar, no, a lo mejor que no la regrese. Yo lo que hago es agarrar así ya los cables, pero no es para sentir algo, para decir que me está cobrando algo. Sí, sí, sí. Sí, traen una campaña muy interesante esa de decir de que es la soberanía de México. No, señora, la CFE no nos va a traer la soberanía. No va a bajar tampoco el peso. No pasa por ahí, no va a apagar la luz. No crea usted. Yo voy a bajar, mire, es un hecho, no va a bajar. ¿Por qué nunca ha bajado? Es como la gasolina. A ver, ¿no? Oye, que por cierto, Hacienda anunció que va a subir el estímulo fiscal para la gasolina y sobre todo para la premium. Es decir, como se les está disparando la gasolina, Hacienda va a decir, ay, no, sí le podemos poner unos pesitos más. Porque quieren engañarnos y quieren decir que el gas, la gasolina, ya no va a subir, güey. Espérese nomás que no salgan con que van a quitar el subsidio, porque si ve usted su recibo, tiene un subsidio. O sea, eso sí es antivoto, o sea, no creo que pase nunca. Sí, no. Pero igual. No le va a decir que lo va a quitar. Y igual al ratito le pueden quitar poquito al subsidio para que usted tenga que pagar. Es que no pueden dejar que Pemex se siga cayendo. La única razón por la que están haciendo todo esto con la CFE es porque Pemex dejó de ser la... Güey, pero Lozoya tiene cuentas que pagar, mi hermano. Señorita, la cuenta. Es de los que piden al centro de la mesa para todos. Sí, sí, sí. Oye, pero ya traen, ahora lo que traen es que, es que como pasó en España, que... ¡Eh, tío, venga! Ya traen de ejemplo y en la mañanera lo dijan, lo ya traen de ejemplo España y que Iberdrola, y luego dice, ¿con qué cara, señor? Dice, ponen del mero mero de Iberdrola a un político. ¿Qué va a saber un político? No, señor. Y un agrónomo al frente de Pemex sí sabe mucho, se puede también. Seguramente. No, es que se acuerda que de España salieron a refugiarse aquí a Mexiquito, señora. Usted quiere que nos vayamos a refugiar. ¿De hecho a su abuela? Sí, sí. Que no se viniera, señor. Oiga, vamos a la recta final de este programa, nos queda un minutito, pero para todos los de la Ciudad de México, Mielgab, ¿tú que eres de racita, de bronce y de pie? El metro, eh, bueno. El metro, se amen, fíjese, Sheinbaum descarta el paro de labores, vamos a alcanzar un acuerdo, ya que el sistema de transporte colectivo, el metro, su sindicato, dijeron que van a ser, no es un paro de labores, no es una huelga, es una falta colectiva. Es decir, todos los que trabajan, van a faltar, Mielgab. Pero si es un sindicato, es un paro. No, no, porque quieren, tienen mucho, tienen miedo con esa palabra porque no quieren eso. Siempre he sido un esquirol, yo siempre he andado de esquirol, esto es un paro, señores, lo amenazaron y no lo van a cumplir, ¿por qué? Porque les dio frío. No, no, espérate, no los sientes, Mielgab, no les sientes. Ya llegamos a la recta final, muchísimas gracias, señora bonita, por habernos acompañado. Hoy a las 8 de la noche, nos vemos, por favor, en el Pulso en Vivo para que nos acompañe y lo dejamos con don Joaquín López Dóriga, le decimos, Joaquín, ahí te va el sindicato del metro. Muchas gracias, ya estamos de regreso a Facebook Live, ojalá y ustedes, los de Facebook, hayan disfrutado el Pulso en Vivo, y todo lo que pasó atrás. Ya lo tenemos atrás de Gap. Hay todo lo que pasó, y lo dejaron al Ribón, la foto más fea. La foto de Ribón. Oye, ¿ahí dónde es Ribón? Cuéntanos. Ahí estaba afuera del Museo del Prado. Oye, ¿pero por qué la subías a Instagram, güey, si no somos tu esposa? Mándaselos a tu esposa, nosotros ponnos fotos chidas, güey. Mándanos unas españolas. Güey, mi amor, ando solo en España, mira el testigo, güey. Me encantan los museos, solo fui a museos. Están las fotos bien recortadas, como si fuera examen de COVID, ¿no? Con la fecha. Oye, sí, está padre, está padre. Oiga, acá nos dicen, todos en huelga de impuestos. No, se nos cae el país, el problema no es pagar impuestos, el problema es que se los malgastan. ¿Losoya ya es héroe de la nación? Pues el presidente. No, es un pinche cínico. Casi, casi. Que nos caiga el gordo, losoya no quita que nos caiga el gordo. Es que es lo único que tienen ahorita para, que sostiene los dichos del presidente. Dice, ¿ven cómo se pueden dar noticias? Ah, hicimos noticias, ¿eh? Ah, sí, ¿verdad? Dice, por si no se han dado cuenta, este mes, por lo menos a mí el recibo de luz me llegó al doble de costo con el mismo consumo antes. A mí, ¿sabes qué? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que el recibo te llevó al doble, María? Sí, ¿sabes? ¿Sabes a mí qué sí me subió el gas, güey? Manda la foto al recibo. Oye, a mí sí me subió el gas más chín, güey. O sea, sí. Sí, ¿y qué es? A mí también en Chihuahua. Pero, claro, claro, claro. Sí, aquí también. Ah, no platicamos, pero te estaba diciendo, el presidente va a ir, México va a asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas, justo donde le encanta llegar al presidente. Va a ir con el señor ONU. A ver si le... Deme medicina. ¿Con quién estoy hablando por teléfono aquí? ¿Con quién? ¿Con quién? Con para darle las gracias. Dice, ¿cuándo sale Rosario del Bote, Mielgab? Híjole, Dios quiera. Ya le esperamos. Ya tenemos los globos y la pancilla. Ya tiene los pétalos de rosas listos. Ya le pedí el menú a los Oye ahí para... Para invitar. Pásame el teléfono para cerrar. Me gusta salir con mujeres guapas, mi hermano. Con mujeres preparadas, ¿no? Entonces, o no se pierdan, no se pierdan al rato. Hay un sketch muy bonito que escribí de... Híjole. Recuerde, youtube.com, el pulso a las 8 de la noche totalmente en vivo para que usted nos acompañe. Acá dicen, Guadalajara también subió la luz, mi recibo se fue al doble. Y el gas también, acá dicen también. Dice, ¿qué es esto? ¿Noticias de mi desinformativo? Pues no, al contrario, gracias a ustedes. Estrategia Abrazos lo llevó a la presidencia del Consejo. Sí, les queremos pedir una disculpa por el viernes. El viernes... ¿Qué día fue? El jueves. Que no teníamos idea de... Estábamos haciendo un rocional ahí en... Ah, sí lo hice. Ahí sí estábamos, pero no entiendes. No pudimos preparar muy bien el programa. Pero miren, se compensa con las noticiones que hubo, ¿hice o no, Polo? Y sí, dijo Polo. Oye, cabrón, ¿estornudando en vivo? O sea, ¿no pudiste asustarte? Sí, discúlpenme. Sí, no, pero ni siquiera de qué. Ahí al pobre Polo te lo bañaste. Ya nos hemos besado. Ahora te vas a poner un estornudito. Dice, pongan paneles solares, nosotros pagamos dos mil, tres mil, ahora pagamos cien pesos bimestrales. Sí, nada más que los pichos ponen. No, 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 pero sí va la inversión, ¿eh? De todos modos tienes que lidiar con las EPS y ponen paneles de EPS. Sí, así es, así es. O sea, no crean que las energías alternativas en México también están contempladas en este asunto. Dicen que va y te lo rompe, este, barril. Fíjate, 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 hay un miembro del equipo que no cree mucho en los derechos humanos y mucho en las energías renovables. Hay alguien, no voy a decir quién. ¿Por qué vas a decir de Víctor Hugo? No voy a decir quién. Pero los paneles solares a mí se me ha sido una buena opción, ¿eh? Eso viene del que dice que el calentamiento global no existe. Exacto. Y para que lo diga yo. Eso es lo que trato de decir. El que dice, uno que dice que el holocausto nunca pasó. No pasó. No, sí pasó, sí pasó, sí pasó. No, no, eso sí no pasó. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, señora bonita! Muchas gracias por habernos acompañado. Ya sabes, si le gustó este contenido, pártalo y recompartalo en todas sus redes sociales. Ahí está Gabriel Omimi, Ricardo Ribón, Víctor Hernández y un servidor Ricky Moreno. Le decimos... Besos, mamá, te quiero. Besos, siempre besos. Bye. No, 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 no